La salud de nuestros ojos es fundamental para mantener una buena calidad de vida, especialmente al envejecer. Después de los 50 años, es común que ocurran cambios en la visión y una mayor predisposición a enfermedades oculares. Para evitar problemas y garantizar una buena salud ocular, es importante conocer y consumir las vitaminas adecuadas. En este video, abordaremos 5 vitaminas esenciales para mantener tus ojos sanos y prevenir enfermedades oculares después de los 50 años. Además, discutiremos la importancia de buscar a un especialista para garantizar el cuidado adecuado de tus ojos. Vitamina A. La vitamina A es un antioxidante que ayuda a proteger los ojos de los daños causados por los radicales libres. También es esencial para el mantenimiento de la córnea, la capa externa del ojo. Los alimentos ricos en vitamina A incluyen zanahorias, camotes, espinacas y mangos. Vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a mantener la integridad de las células oculares, protegiéndolas del estrés oxidativo. Además, la vitamina C es crucial en la producción de colágeno, que es necesario para la salud de los vasos sanguíneos y tejidos oculares. Consume frutas cítricas, pimientos, fresas y brócoli para obtener vitamina C. Vitamina E. La vitamina E es otro antioxidante que protege las células oculares del daño causado por los radicales libres. También tiene un papel importante en la prevención de la degeneración macular relacionada con la edad DMRE, una de las principales causas de pérdida de visión en personas mayores de 50 años. Alimentos ricos en vitamina E incluyen almendras, aguacate y aceites vegetales. Vitaminas B6, B9 y B12. Estas tres vitaminas del complejo B son fundamentales para la salud de los ojos. Actúan juntas en la reducción de los niveles de homocisteína, un aminoácido que puede contribuir a la inflamación y el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de enfermedades oculares. Consume alimentos como pescado, carnes, huevos, lácteos y vegetales de hojas verdes para garantizar una buena ingesta de estas vitaminas. Luteína y ceaxantina. Aunque no son vitaminas, la luteína y la ceaxantina son querátenoides importantes para la salud de los ojos. Se encuentran en la mácula y ayudan a proteger la retina contra la luz azul dañina y el daño oxidativo. Alimentos ricos en estas sustancias incluyen espinacas, col rizada y huevos. Consejos. Mantén una dieta equilibrada y variada, rica en frutas, verduras, granos enteros, pescado y frutos secos para garantizar la ingesta adecuada de todas las vitaminas y nutrientes necesarios para la salud de los ojos. Evita fumar y limita el consumo de alcohol, ya que ambos pueden aumentar el riesgo de enfermedades oculares. Protege tus ojos de la exposición excesiva al sol, usando lentes de sol con protección UV y un sombrero con ala. Haz pausas regulares al usar dispositivos electrónicos para evitar la fatiga ocular. La salud de nuestros ojos es fundamental para mantener una buena calidad de vida después de los 50 años. Al consumir las vitaminas mencionadas y seguir los consejos anteriores, estarás cuidando de la salud ocular y previniendo enfermedades oculares comunes en esta etapa de la vida. Recuerda que, aunque es importante conocer las vitaminas y los hábitos saludables que contribuyen a la salud de los ojos, es igualmente esencial buscar a un especialista regularmente. Un oftalmólogo puede ayudarte a identificar problemas oculares temprano, garantizando el tratamiento adecuado y la prevención de complicaciones. Cuida de tu visión y disfruta de una vida más saludable y feliz después de los 50 años. Si te ha parecido útil este contenido, por favor, dale un me gusta y compártelo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de esta información. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos de salud y bienestar. Por último, recuerda siempre consultar a tu oftalmólogo regularmente para garantizar el cuidado adecuado de tus ojos y prevenir problemas futuros. Cuida bien de tu visión y disfruta de la vida al máximo. Espero que esto haya sido de alguna ayuda. Comparte este video para que pueda ayudar a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.